Buenas noches compañeros, yo soy de la Universidad Veracruzana, región Córdoba Orizaba, del campus Río Blanco de la Facultad de Odontología. Esta es la experiencia educativa de ortodoncia y yo les voy a presentar los principios fundamentales de la ortodoncia con el catedrático Luis René Bautista Manzano. Mi nombre es Silo Yuran y Anaya Martínez. Como definiciones generales, les voy a mostrar las definiciones generales. Es la especialidad odontológica que se ocupa de estudiar y corregir la posición de los dientes y de las cercadas dentarillas y los problemas de la articulación temporomandibular. Las tres leyes de Newton. Estas nos van a describir el movimiento de un objeto cuando está sometido a fuerzas. Estos van a ser los principios fundamentales ocupados en la ortodoncia. La primera ley de Newton nos dice que un objeto que está en reposo permanece en reposo o si está en movimiento permanece en movimiento a una velocidad constante a menos de que una fuerza externa neta actúe sobre él. De ahí tenemos la segunda ley que nos dice que la aceleración de un cuerpo se presenta en la misma dirección que la fuerza que lo produce y depende de la magnitud de la fuerza y masa del objeto. La fórmula que vamos a tener para representar esto es fuerza neta igual a masa por aceleración. Y por último vamos a tener la tercera ley de Newton que nos establece que con cada acción o fuerza existe una fuerza de reacción igual pero en dirección opuesta. Según esta ley siempre que dos objetos interactúan ejercen fuerzas de acción y reacción entre sí. Con cualquier interacción existe un par de fuerzas. Las fuerzas en este par de acción y reacción son vectores los cuales tienen un tamaño y una dirección. Los de aparatología vamos a tener los funcionales que estos van a ser aparatos que van a realizar modificaciones funcionales y luego van a dar lugar a cambios de estructura, indicación, están indicados en la dentición mixta o temporal. Vamos a tener los aparatos fijos que es de la primera división de la aparatología ortodóntica debidamente utilizado puede realizar todo tipo de movimiento y están indicados para la manipulación dentaria de dientes rotados, cierre de espacios, relación de los incisivos y movimientos múltiples. Vamos a tener los aparatos removibles que son aquellos que se puede quitar y poner para su limpieza. Van firmemente sujetos a piezas dentarias y se aplican compresiones controladas sobre los dientes que desee desplazar mediante la acción de elementos mecánicos activos, resortes, acrílicos, tornillos y demás. Vamos a tener extraorales que estos van a crear fuerzas especiales que dirigen el crecimiento de la cara y de los maxilares y van a dirigir el diente hacia las posiciones mejores o bien para impedir que se desplace. Tendremos también como retención que van a estar diseñados para mantener los dientes en su posición correcta hasta que el hueso y en sí se adapten al cambio. De ahí vamos a tener las divisiones en la ortodoncia. La ortodoncia preventiva se va a aplicar cuando no está aún presente la enfermedad. La prevención en la ortodoncia comienza cuando los dientes comienzan a erupcionar. También vamos a tener la ortodoncia interceptiva que es el tratamiento de la desarmonía o el tamaño o forma de los dientes, corrección de ciertos trastornos de tipo muscular y masticatorio. Vamos a tener la ortopedia funcional de los maxilares. Cuando existen trastornos de crecimiento maxilar o mandibular pueden ser corregidos en edades tempranas mediante la ortopedia funcional. Tenemos la ortodoncia correctiva que es el tratamiento de las maloclusiones producidas por malposición dentaria mediante el uso de aparatología fija. Estos pueden ser brackets o bandas. Los objetivos de la ortodoncia que vamos a tener va a ser la alineación de los dientes, una oclusión normal de los dientes, una salud periodontal, una estética de la sonrisa y una estética facial. Gracias. 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 Gracias.